Esta mañana, el presidente de la República, Pedro Castillo, se dirigió hasta el Parlamento para sostener una reunión con la mesa directiva del Congreso, donde fue recibido por los congresistas de Perú Libre y, a su vez, por el segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong. Al término de la reunión, que tuvo una duración aproximada de 40 minutos, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, brindó detalles acerca del encuentro con el mandatario, donde señaló que uno de los petitorios principales por parte del jefe de Estado era la reconsideración de la Comisión de Educación. Debo informar que el presidente Castillo nos ha trasladado la preocupación de su bancada para evaluar la reconsideración de la presidencia de la Comisión de Educación, tomando en cuenta la cantidad de profesores que integran la bancada de Perú Libre. Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, quien pidió la palabra, señaló como una intromisión al Parlamento lo solicitado por el mandatario. Pero rechazo que venga el presidente de la República a solicitar aquello, porque eso se llama intromisión, señora presidenta. Y quiero señalarlo acá, no podemos permitir que el presidente haga todo un traslado hasta acá para solicitar este tema. Similar punto de vista tuvo la congresista de Avanza País, Norma Yarrow. El señor Pedro Castillo no puede venir acá a Palacio, en un plan de lloriqueo, a pedir que le den la Comisión de Educación, que se preocupe por los problemas que tiene el país. Otro de los temas tocados en la reunión entre la mesa directiva y el jefe de Estado fue la reactivación económica, salud, educación y la lucha contra la corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!